Hola y bienvenidos un día más al Comeo Channel, hoy viernes 11 de marzo os voy a presentar las compras cómic de esta semana que han sido muy pocas puesto que eran cosas retrasadas de la semana anterior y que bueno también os voy a dar un par de noticias así que bueno vamos a empezar Comeo Channel De la semana pasada se me olvidó comentaros de que me llegó el amigo de Wolf Link ya veis que esta figura es enorme y que pues va a compartir con el juego del Twilight Princess nuevo que han sacado pero yo no me voy a comprar el juego tengo el anterior Twilight Princess para la Wii y pues no sé estoy pensando en comprármelo o no comprármelo puesto que no soy tan fan de la saga Zelda pero la figura me llamó muchísimo la atención y me gusta muchísimo porque es enorme y está muy bien detallada Así que me decidí comprar primero el amigo y así eso pues con el juego tal pues ya veré como va la cosa Y ahora nos vamos al cómic con Panini y que pues me pedí la semana pasada el Invencible Iron Man el número 62 y número 1 de la serie puesto que tras la Seager Wars todo vuelve al inicio más o menos al inicio puesto que los universos chocaron y pues el frente de batalla pues estaba ahí el único como único universo Y tras ocho meses de eso pues parece ser que el universo los universos se han restablecido y tras ocho meses después pues los héroes revuelven los personajes aparecen y aquí tenemos pues la grapa de Iron Man que me encanta muchísimo sobre todo el traje nuevo la portada que le han hecho porque es ya sabéis bueno pues ya lo estáis viendo La portada y la contraportada son la misma página y que hacen un póster digamos un póster grande y que pues veremos yo quiero ver las aventuras de este nuevo Iron Man nuevo entre comillas puesto que tuvo ciertas peleas con el Capitán América creo que es Y pues no sé pues va a ser un nuevo mundo un inicio nuevo entre comillas y que pues la mitad de la grapa pues es la historia pero la otra mitad es la habla sobre esto sobre el Iron Man sobre que le ha pasado durante esta temporada Y que pues me ayudará a actualizarme un poco porque de Iron Man no sé casi nada de la serie así que bueno además con esto de Capitán América Civil War que ya sale que ayer justamente ayer salió el nuevo trailer pues me encantó muchísimo y bueno pues justamente me ha llegado hoy esta grapa Y pues veremos con la continuación porque la serie de Iron Man continuará también con Civil War 2 que van a sacar la Civil War 2 y que pues también tendrá cierta relación con las películas así que Le tengo muchas ganas a este personaje y ya veremos cómo va la cosa También me he comprado Vengadores la grapa número 63 y número 0 de la nueva saga y que pues nos dará pie al prólogo de los nuevos Vengadores que van a sacar Bueno nuevos Vengadores porque hay una serie que se llama nuevos Vengadores pero estos son los Vengadores no originales puesto que fueran anteriores ya ya pues bueno los que sabéis de Marvel ya me entendéis Pero que eso que veremos quiénes son estos Vengadores y pues eso la grapa es un poquillo grande y se nota por el precio y tal y conoceremos a estos nuevos personajes Algunos ya los conoceréis como por ejemplo Visión como por ejemplo como sea la Bruja Escarlata y también Capitana Marvel Capitana Marvel creo que sí Capitana Marvel Capitana América también Miss América Miss Marvel y Capitana América así que bueno pues eso También veremos a Deadpool que se ha convertido en Vengador y pues eso veremos cómo va esta serie nueva con estos personajes que son Vengadores Y que supongo que tendrán relación con todo esto del universo y con las películas supongo que también es continuación por eso de la Secret Wars La Secret Wars la saga digamos es que como no sé lo que pasó antes de la Secret Wars pues la saga esta de la Secret Wars no me convenció mucho Pero pues bueno parece ser que da pie a un nuevo universo un nuevo reboot de personajes y de plantel y de historias a estos nuevos personajes Así que pues eso ya veremos qué va a pasar en estas grapas y no sé si me pillaría alguna nueva como los nuevos Vengadores o los imposibles Vengadores Porque bueno digamos que tendrán cierta relación pero yo creo que con estos me serán suficientes Les he dado un ojo al de Iron Man y me encanta muchísimo sobre todo porque bueno a ver es un inicio pero yo creo que va a pintar muy bien sobre todo por esto de los trajes y la tecnología Y poca cosa más esta semana ya os digo que esta semana ha sido light no ha habido ninguna novedad así interesante y que todo se va para la semana que viene Supongo porque la semana que viene día 18 será cuando Norma saque todas sus novedades del mes de abril y que pues veremos muchas cosas muy interesantes Además de que en abril terminaremos el Naruto de Panini no de Planeta y que pues se acercan muchas cosas muy interesantes así que bueno ya veremos qué va a pasar la semana que viene Y pues bueno unas noticias que os tengo que dar la primera es que ya algunos sabréis de que estoy vendiendo algunas cosas en Wallapop Dejo abajo en la descripción el link a mi Wallapop para los que estén interesados en comprar las cosas que estoy vendiendo Como por ejemplo algunos mangas, algunos aparatos electrónicos que quiero vender, una tablet que quiero vender y bueno alguna que otra cosilla Y que por ejemplo voy a vender Seiko No Quaser, los 16 tomos que han sacado The Ring por ejemplo, The Ring la saga mítica de las películas de terror Que más te estoy vendiendo Hora de aventuras, quiero vender esos tomos y no voy a vender toda la estantería pero sí que me quiero deshacer de algunas series que ya no me interesan De que no me llaman la atención y que pues bueno si alguien le interesa pues abajo en la descripción os dejo mi cuenta a Wallapop Puedo entregar en mano aquí en Huesca o en Zaragoza o puedo hacer envíos también pero el pago del envío lo tendréis que pagar vosotros aparte del precio que he puesto Así que bueno los que estéis interesados pues contactad conmigo solo para eso, solo para el comercio porque si empezáis a hablar de otras cosas en Wallapop No os contestaré porque no sirve para eso Y bueno hablando de las ventas pues también os digo que este lunes, creo que va a ser este lunes si no pues ya comunicaré algo por Twitter o por tal Este lunes me voy a ir a Zaragoza a buscar trabajo, a echar currículums, a mirar tiendas, mirar sitios Y me voy a dar vueltas todo el día o casi todo el día Así que bueno los que estéis cerca de Zaragoza si queréis pues eso, quedar un rato conmigo, hacer unas fotos, no sé qué, hablar un poco Una quedada, entre comillas podría ser una quedada pero no de tanta gente porque si no se amontonaría muchísimo y tampoco soy tan famoso como para hacer quedadas Pues eso, si queréis verme pues a lo mejor puedo estar ahí un rato y que pues eso yo estaré dando vueltas por la ciudad haciendo fotos y todas esas cosas Y pues bueno también estaré vendiendo algunos mangas que algunos me han pedido ya y que pues bueno los tengo reservados Así que pues eso, no tengo mucho más que contar en este vídeo ya No sé si os ha gustado el vídeo de la batería, del cargador portátil de Arteline Universal Y que pues bueno si os sigo gustando intentaré hacer más vídeos de este tipo puesto que tengo más aparatos a reseñar Y que pronto ya os digo que pronto ya haré más mangas, más mangandos de otros mangas, de otras series que estoy pensando Y que bueno pues poco a poco ya iré avanzando y estoy intentando ya limpiarme un poco de las tareas que tenía pendientes Así que puedo pensar en otras cosas, en proyectos nuevos Así que bueno no sé si se me está haciendo muy largo este vídeo pero bueno hasta aquí lo voy a dejar Y nada recordaros de que si os ha gustado este vídeo darle like Dejarme en los comentarios que habéis comprado esta semana puesto que tampoco ha habido mucha novedad Pero a lo mejor habéis comprado algo así interesante Y pues eso, compartir el vídeo para que lo veáis gente y suscribiros al canal para estar atentos a las próximas novedades Mañana tenéis el consultorio de Comeo, el lunes tenéis como no las noticias de la semana de Ramen para 2 en el canal de Ramen para 2 Y el sábado que viene, pues bueno el viernes que viene tendréis las novedades de Norma y de Ibrea supongo No sé si de Milkui también dará las novedades pero pues el domingo, el domingo no, el viernes tendréis un montón de cosas seguramente si llegan a tiempo Y el sábado que viene pues tendréis el último consultorio con Noe porque tiene mucho trabajo y entonces pues lo vamos a pausar un poco Pero el consultorio de Comeo va a seguir así que bueno, seguir haciendo preguntas y pues nada, está todo en los vídeos Así que bueno, echarle un vistazo porque hay unas preguntas que os estáis repitiendo y que están en los anteriores consultorios Y nada más, me estoy alargando muchísimo Hasta la próxima, chao